ni vencidos, ni vencedores, que yo no seré el primero en ir a descalificar y que también tengan todos los actores que será una dirigencia incluyente, plural, abierta donde la representación precisamente de toda la fuerza viva del PRI esté en la dirigencia de su partido. ¿Te queda claro, Eruviel, que si tú llegas a ser presidente del Comité Ejecutivo Nacional regálenle agua al diputado que ya se le está secando la garganta, ya no va a hablar y entonces... No, no, aquí estoy, Chuy, Chuy, aquí estoy. Ya hasta se me fue, ¿qué es lo que te estaba diciendo? No te has concentrado, Chuy. No me desconcentró tu señal de que necesitabas agua. Que si eres consciente de que si llegas a ser presidente de tu partido, del Comité Directivo Estatal, ¿deberás dejar de aspirar a cualquier puesto de elección popular? ¿Deberás dedicarte por completo y por entero a las actividades de tu partido simplemente según aspiración para poder legitimizar a todos los demás y tu trabajo? Lo tengo muy clarito, muy entendido, de que si es de darse el tema de la gran mayoría de los consejeros, tendré que ocupar, y así lo voy a hacer, en las 25 horas del día, no las 24, en las 25 horas del día, no madrugar, no dormir, para estar precisamente en cada rincón, para estar escuchando, atendiendo, puede ser en La Venta, en Chamizal, en Nuevo Progreso, en Tenosique, o en cualquier comunidad de Tacotalpa, de Jonuta. ¿Qué es lo que más le hace falta a tu partido hoy? Hoy necesitamos un PRI combativo, necesitamos un PRI que escuche a la militancia, que atienda, que represente, pero también lo dejo de manifiesto, que dignifique a todo aquel, a toda aquella que siempre hace campaña, y que luego no son tomados en cuenta, que cuando llegamos a una oficina gubernamental, encontramos a alguien que no caminó. El PRI hoy lo han acusado de que son unos rateros por la actividad del anterior gobierno, que tú sabes todo lo que se ha dicho y todo lo que se está investigando. Y lo que molesta. De hecho, hay un gobernador que está en la cárcel, hay un secretario de finanzas, y hay otros muchos secretarios a los que se está investigando, y que probablemente en algún momento puedan detener alguno o algunos de ellos más. La fama con la que termina y la forma en que termina el gobierno anterior, de origen priista, hace que la fama del PRIismo permee negativamente en la sociedad. Ese es el PRI que falló, y es de reconocer los errores. ¿Cómo? 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 Y es el PRI que no debe de volver a fallar. Es el PRI en el que aspiramos a recuperar la confianza, la credibilidad de los ciudadanos. Entonces, el PRI que no caiga en la corrupción, el PRI que no sea lo mismo. ¿Cómo depurar? ¿Cómo? ¿Cómo este? Limpiar esa imagen. ¿Cómo limpiar y cómo? No, no, pero no solamente eso. Es como la actitud. Como cuando en el PR dice, ya te cambiaste para acá y ahora eres santo, aunque antes hayas sido un bandido, ¿no? Este, ¿cómo caramba hacerle para que en realidad estén ahí y estén escogidos para, o estén electos para los puestos de elección popular, válgase la expresión, gente verdaderamente honesta, verdaderamente proba, verdaderamente honrada, verdaderamente limpia. Yo te lo decía, en este proceso de renovación de la dirigencia, no tan solo la gran familia PRI va a renovar al líder y a la secretaria general. Va a renovar su forma de hacer política, con una actitud diferente. Yo sé que es un gran reto, Chuy, que no está fácil, pero también lo quiero dejar de manifiesto, que no es imposible. Que no es imposible lograr esta propia transformación del PRI. Y cuando yo lo he comentado, y también lo dejo de manifiesto, es la gran oportunidad del partido de transformarse al interior. De generar precisamente todas esas condiciones que no fueron favorables los años anteriores. Que faltaron a la confianza ciudadana, que nos molesta, que nos irrita también al interior del PRI. También te lo quiero manifestar. Yo como joven, no tan solo dentro del PRI, yo también deseo un mejor México. 35 años. 34. No, 35. Es menor de 35. ¿Te acuerdas? Una de las, ¿cómo se le llama? De los requisitos para participar en la dupla, ¿no? Sí, en la fórmula. En la fórmula. Uno de los dos tiene que tener menos de 35 años de edad. Tú ya lo cumpliste, te lo hicieron, o sea, lo hicieron a tu medida. Fíjate que una pregunta muy interesante. Porque eso también se ha comentado. Te lo comento muy, muy textual. El pasado julio del 2012 nos ocurrió algo que en el PRI no tomamos en cuenta. La equidad de género. Nombramos a los candidatos y nos fuimos todo el mundo a hacer campaña. Faltando cuarto para las doce de ese domingo anterior a la elección, cambiamos a ocho aspirantes a diputados. Porque no cumplimos con el requisito constitucional de equidad de género. Hoy, te lo dejo de manifiesto, debemos de cuidarlo. Y ahorita que tocas el tema de los 35 años, fue producto de la vigésima primera asamblea. Que también pudiéramos tener 50% hombres, 50% mujeres, pero el 35% de esos candidatos tuviera menor de 35 años. Entonces, es parte de la nueva dinámica que trae el PRI. No es a modo de Rubiel. Son los estatutos en la vigésima primera asamblea. En el mandato, ni modo que hicieron una asamblea ya dirigida al proceso de Tabasco. Es parte. El PRI también tiene que tener representación de jóvenes. Oye, déjame hacer una pausa y vamos a venir a concluir con esta entrevista. Porque hay algo que me interesa platicar contigo sobre equidad de género. Nos faltan 5 para las 9 y después de la pausa seguimos platicando con el diputado Rubiel Alonso Que.